Y se los vengo diciendo en Tupismo Digital, disfrutando de esta tremenda producción para ustedes, recordábamos a esos velocistas a Burkin, ejemplares que marcaba parceles violentos y que siempre parecía, Julio César, que en la recta final se iba para, no señor, se paraba allí en el pago de vencedores. De los grandes velocistas estamos recordando, yo recuerdo por ejemplo, Julio, una Yego, una Tordilla, Star Moon, esa la montaba Rafael Bravo Gómez, el popular Poppy, y de velocistas tenemos una cantera interesante que por eso nuestro director José Lías Ibañez para ustedes se ha preocupado en traer para este fin de semana esta producción. ¿Qué le parece? ¿Cómo vamos, Julio? Con los velocistas, los sprinters, tenemos ya reciente Jorge Prinzo y Leyenda, todas las temporadas, en todas las décadas ha habido grandes velocistas acá en Venezuela. Y esto es lo que nos diferencia particularmente, te puedo decir, porque sin duda es uno de los programas que tienen estas innovaciones y que prácticamente le aportan una gran importancia al hipismo, porque no solamente velocistas, atropelladores y caballos que corren intermedia. Y bueno, lo cierto del caso es que gracias a la mano de José Ibañez, de tu persona y de todos los que conformamos este equipo, es lo que le llevamos a toda esa gran fanaticada, lo importante, el buen hipismo en la red, y ahí ustedes lo están disfrutando hoy con este importante trabajo con los velocistas. Incluso yo creo que las opiniones se dividen en cuanto a los aficionados se refieren. Yo por lo menos la semana anterior yo lo manifestaba, a mí me encantaba ver un ejemplar atropellado de menos a más. Y hemos recibido en el correo, en Facebook, comentarios con respecto que mucha gente le gusta ver en velocidad. Podremos sumar a esos grandes velocistas, los equinos, los jinetes que también son especialistas en ese sentido. Así que yo creo que el trabajo de producción que estamos haciendo es bien interesante. Gracias, por cierto, lo voy a decir en nombre de todo el equipo, Julio, que súmate a esto, reflejo el comentario que me hacía fuera de cámara José Lía Sibaña, que ya sobrepasamos las 6.000 visitas semanalmente, cada fin de semana. Es más compromiso, hermano, más trabajo, buen hipismo. Quiere decir que a los hipicos sí les gusta el buen hipismo. Y quiere decir que lo que estamos haciendo tiene, como se dice, un pago en torno a esa gran fanaticada que nos sigue a través de tan importante portal como es tu hipismo digital. Fíjate algo, ya que tú mencionaste a los jinetes que nos gusta ver correr en punta, yo pienso que uno de los jinetes, pienso, a mi juicio, mi opinión, mi humilde opinión, que corre mejor en velocidad es Rigo Sarmiento. Sin duda. Y Rigo está demostrando esta temporada que viene por lo suyo, ¿no? Sí, señor, mira, y además de eso, no quiero decir que específicamente por esto, pero de que Mario Domínguez le entregó el nuevo látigo, traído desde la Argentina, bueno, el hombre prácticamente ha, como se dice, dado un giro de 360 grados, y hay que tomar en cuenta también esos jinetes que están, como se dice, parados, que están suspendidos, pero que de repente a lo mejor siguen con su, digamos, dinámica de entrenamiento, pero que de todos modos igualito les cuesta reaparecer de un largo trecho, por lo menos me imagino que el campeón ejercicio Castillo va a reaparecer, Dios mediante, ya le queda aproximadamente año, año y medio de suspensión, ojalá y Dios quiera, auguramos porque le bajen esa, digamos, ese castigo, pero yo pienso que Castillo debe reaparecer bien, porque aparte de que él se mantiene con su negocio, él sigue, me dicen que privadamente lo hace, sigue, digamos, en un pleno mantenimiento y también trabajando con caballos de su propiedad. Así es, bueno mi gente, yo les dije, el trabajo de producción de este fin de semana no se detiene y sigamos recordando los grandes sprinters de todos los tiempos en el hipismo venezolano y pórmula arrinconada a través de tu hipismo digital. ¡Suscríbete al canal!